Buscar financiamiento para ir en ayuda de la educación de niños y niñas circenses es el objetivo de la diputada Camila Flores. La idea es entregar apoyo estatal para las actividades educacionales que las propias familias pertenecientes al circo desarrollan y que consisten en clases en línea. Se trata de un programa que no cuenta con los recursos necesarios para contratar profesionales expertos en cada asignatura. La parlamentaria RN detalló que actualmente sólo 60 niños y adolescentes están siendo educados mediante este sistema cuya demanda real podría llegar a 600. Ellos desde la época de la pandemia que están desarrollando con financiamiento propio, no financiamiento estatal, clases de manera virtual, para poder entregarle a estos niños que se encuentran en distintas partes del país e incluso fuera del país una educación. El problema es que se han golpeado todas las puertas y les han cerrado estas puertas en la cara, porque esto no tiene financiamiento público. Hoy día con suerte están logrando financiar a 60 jóvenes y niños a nivel nacional, pero cuando la cantidad promedio a la cual se puede efectivamente ascender son de 600. Además de eso, tampoco tienen la certificación oficial, porque estos niños tienen que estudiar en estas clases virtuales, pero igual luego someterse a exámenes libres para poder validar su educación. Por su parte, Bárbara Rebolledo, representante del circo tradicional familiar chileno, afirmó que se trata de un tema urgente considerando que sólo han recibido portazos a sus solicitudes, más aún considerando el aporte cultural del circo. Y los niños de circo, artistas circenses, llevan una tradición del circo, pero también queremos prepararlo para la vida. Ellos necesitan educación, necesitan ser preparados para la vida, no porque lleven el arte circense no van a ser educados. Así que yo le pido al gobierno que nos ayude y no deje que nuestros hijos puedan estudiar. Para Katherine Arancibia, profesora e impulsora de un proyecto educativo para niñas y niños del circo chileno, dijo que este problema educacional ha sido persistente en el tiempo, por lo que incluso enviaron una carta al presidente Gabriel Boric. Así que el llamado es nuevamente a nuestras autoridades, hemos golpeado puertas de senadores, otros diputados, hemos llegado al Ministerio de Educación, fuimos al Instituto de Derechos Humanos, fuimos al Ministerio de Cultura, ya que el circo es patrimonio cultural nacional y nadie nos ha dado una respuesta. Así que seguimos buscando ayuda, esperamos que el presidente, que también mandé una carta a presidencia y no fue respondida, ojalá que nos puedan ayudar. Como decía la diputada, no es mucho lo que necesitamos, un colegio normal necesita mucho más recursos, instalaciones para poder funcionar y nosotros que lo hacemos de manera virtual, para apegarnos a las necesidades de los niños de circo, necesitamos mucho menos. Al presidente de la República le encanta sacarse fotos con los niños, hablar de la importancia de la educación y del mundo de la cultura, y dónde está el apoyo para algo que además está organizado en nuestra Constitución Política, que es el derecho a la educación para estos cerca de 600 niños y jóvenes que no tienen la posibilidad de educarse por el trabajo que realizan sus padres, concluyó la diputada Camila Flores. ¡Gracias! 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 Gracias!